Pues miren amigas y amigos lo que me encontré, vine a revisar estos Japan Yus, estos Podocarpus y noté la presencia de pulgón, de algunos áfidos ahí se alcanzan a ver muy ligeramente, ahorita lo voy a hacer un zoom, y estaba evaluando si hacía la aplicación de algún agroquímico, pero como buen parasitólogo primero me decidí a hacer una revisión, ¿para qué la revisión? para ver si tenemos benéficos, ¿cuáles son los benéficos? pues son los organismos que nos ayudan a controlar biológicamente, ¿qué les parece? miren y aquí nos encontramos a nuestro primer ejemplar, ¿qué les parece? aquí está, miren, voy a tratar de que no se me salga de foco, pero este es un ejemplar, es una larva que nos va a ayudar a controlar biológicamente los pulgones, y aquí vemos obviamente el estadio adulto de esa larva, miren la voy a bajar con mucho cuidado, es un coccinélide, un coleóptero, conocido mejor como catarinita, es un coccinélido, miren ahí va, ahí anda comiendo, devorando, devorando todos los pulgones, todos los áfidos, y aunque se vean muy bonitas, y tienen muy bonito color, y siempre las ponen como muy bondadosas, y muy bonitas, pero la verdad es que es un ser bastante agresivo, que nos ayuda muchísimo en este caso, ¿verdad? no confundir con la diabrótica, un desimpuntata, que es una plaga, que pareciera mucho, y como me di cuenta de la presencia de los pulgones, nos dimos cuenta de la presencia de los pulgones, por este brillito que tienen las hojas, que es toda la mielecilla que van despidiendo los pulgones, en la secreción, ¿qué les parece? ¿qué les parece ahí nuestra amiga catarinita ayudando? entonces no vamos a hacer aplicación, porque hay presencia de benéficos, y miren, anda cómico, qué bárbara, empezó a salir el sol, se calentó, acuérdense que son los coleópteros, coleos duro, opterón ala, que tienen alas duras, miren ahí se va a subir a mi mano, ahí se alcanza, la voy a retirar un poquito, para que vean la, no se vaya a caer, ahí está, entonces, estamos notando la presencia de más, como les digo, más organismos benéficos, en diferentes estadios, larvarios, esta es una larva, aquí la vemos, lo que no vemos es larvita de crisopita, no vemos crisopa, pero al ratito la vamos a encontrar, por eso es lo importante de no inmediatamente hacer las aplicaciones de agroquímicos, porque acabamos con los benéficos, entonces, ¿qué les parece, amigas y amigos, a ver los expertos en el tema? acuérdense, un servidor es ingeniero agrónomo parasitólogo, con especialidad en parasitología agrícola, pero bueno, hay gente que ya está muy, muy, bastante, bastante activa en esta materia, y le saben perfectamente, ¿qué les parece? ¿qué les parece? platícame qué es lo que tú haces, si aplicas agroquímicos, o si aplicas aguas jabonosas, aceites, o dejas que los benéficos actúen, gracias, ánimo, gracias por acompañarnos, gracias por comentar, y más, gracias por compartir esta información, vámonos vámonos